Vaya susto de los vecinos de Puente de Vallecas, fíjense lo que graban desde su propia ventana. Eso que ven es un sofá que está ardiendo, pero que las llamas no pueden evitar que pase a los coches que están aparcados en la zona. Cuando llegaron los bomberos tuvieron que extinguir definitivamente ese fuego, pero como ven, los vecinos están preocupados porque nos cuentan, Laura Gómez, estamos ahí en directo contigo, que no es la primera vez que sucede esto. Hay un grupo de vándalos que están quemando contenedores y también coches. Laura, adelante, buenos días. Buenos días, pues estamos ante la cara y cruz de la misma historia. Por un lado, esos vándalos sin ningún sentido y sin ningún civismo, que se dedican simplemente por deporte y por diversión a quemar contenedores. Y son muy valientes las imágenes de cómo bajaron en mitad de la noche con lo que tenían los extintores del edificio y con lo poquito que tenían. Se enfrentaron a esas llamas enormes porque realmente el incendio llegó a coger una importancia bastante grande. Desde luego que de una manera muy, muy valiente. Algunos, de hecho, sufrió quemaduras y un poco de intoxicación. Realmente es muy peligroso hacerlo. Pero claro, según nos cuentan los vecinos, tardaban en llegar los bomberos. No querían que las demás pudieran incluso alcanzar las casas. Hemos encontrado a Rocío, que es la dueña del sofá protagonista de este caso por el cita mía, que no tiene culpa de nada. Lo primero, porque ella llamó al ayuntamiento, le dijeron que lo bajara antes de las 10. Antes de las 10 lo bajaste y te quedaste pendiente. A ver si se lo llevaban y de repente viste que venían unos chavales y lo quemaban. Sí, efectivamente. Y como pudimos bajamos corriendo, intentamos avisar a los vecinos para que no fuera más. Intentamos coger extintores. Lo primero que veíamos, la manguera, por ejemplo, también. Pero nada, que no había manera de apagarlo del todo. ¿Cuántos chicos eran? Eran dos los que vimos, dos. Pero al ser muy de noche no vimos cómo eran, ni vimos si podían tener tatuajes ni sus caras, nada. Claro, o sea que no los habéis podido identificar, simplemente visteis que prendían con un mechero o con algo. Se fueron corriendo por esa zona de allí y empezamos a bajar y nada, ya no. Un duro susto. Enseguida ese sofá, claro, el sofá tiene unas telas, tiene la espuma típica del sofá, que eso prende, que no veas. Claro, lógicamente prende muy rápidamente y había dos contenedores de basura al lado que también prendieron rápidamente. Junto con el coche, claro. Tres contenedores. Junto con el coche, claro. Aquí había un coche donde estamos ahora nosotras, ¿no? Sí. Y qué pasó, que el sofá estaba en esta parte de aquí, pues lo quemaron y empezó a quemar el contenedor, el primer contenedor y luego empezó con el coche. Entonces se hizo un cúmulo del contenedor, luego pasó lo otro y luego el coche. Por cierto, no es casualidad que no nos hayamos encontrado ningún coche aparcado hoy aquí, porque claro, ya la gente ya no aparca acerca de los contenedores. Que es verdad que siempre lo decimos, no se debe aparcar acerca de los contenedores, pero claro, como está el aparcamiento tan fácil, está como para elegir. Y fijaos, en coches incluso aparcados un poco en mitad de la calle, en zona indebida, porque hay presión y no hay sitio. Y encima no poder aparcar al lado de los contenedores, pues todavía más, sobre todo por la estupidez, vamos a decirlo así, de unos vándalos que no ganan absolutamente nada, simplemente destrozar. Y es hacer daño por hacer, es verdad. Aquí se trata de impotencia. Porque se está quemando el coche, se está quemando el coche de una persona que le hace mucha falta y no podíamos hacer nada. Bueno, se hizo todo lo que se pudo. Sí, se hizo todo lo que se pudo. De hecho, el dueño de uno de los coches consiguió salvarlo metiéndose dentro, sacándolo, cuando ya tenía las llamas a medio milímetro, jugándosela seriamente por salvarse el coche. Las piernas, yo decía, madre mía, ¿cómo se atreve? Yo lo hubiese dejado. Yo no me hubiese atrevido a meter. El chaval se llevó el coche, pero se quemó una parte. Claro, también hay que entender que los seguros muchas veces luego, cuando el coche ya tiene muchos años, pues te dan el valor del coche actual, con lo cual no te soluciona nada la papeleta de poderte comprar otro. Y hay mucha gente que necesita el coche para trabajar. Y tú nos decías, abundando más en esto, que es que lo que más se preocupa no es una cosa aislada, no es un día, son muchos días, tanto es así que en la calle que está ahí arriba, en la calle un poco más principal, la gente tiene miedo de aparcar el coche porque cada dos porte roturas de cristales, un vandalismo gratuito y sin sentido. Sí, esta calle, de hecho, ves los coches en medio y justo en la paralela está vacía, porque nadie quiere aparcar, porque, mira, he encontrado una foto, coches quemados, eso es muy habitual. Un coche absolutamente calcinado, sin más. Sí, hay un parque y hay un colegio, con lo cual ahí lo que pase, pues no nos vamos a enterar, entonces nadie quiere aparcar ahí el coche. Fijaos qué llamativo, ¿eh? Un grupo de vándalos que de momento están sin identificar, a ver si los pillan pronto, porque desde luego están haciendo muchísimo daño, rompiendo, sin ni siquiera robar, que por supuesto está fatal robar, pero es que romper cristales, quemar coches, quemar todo lo que pillan para hacer simplemente daño a los vecinos, pues la verdad es que no tiene ninguna gracia. Los vecinos están muy preocupados y deseando que los pillen. Desde luego vendría fenomenal una vigilancia policial nocturna para intentar pillarles sin fraganti.